Quiero que la moto sea como una combinación entre una moto de rally que aguante la terracería, pero a la vez quiero que sea una moto duradera, porque el viaje va a ser 5 años, van a ser como 200 mil kilómetros, 4 continentes, 93 países. La verdad, yo me emociono, porque yo cuando tenía 17 años, dije voy a ir a Brasil en bicicleta, y no llegué. ¿Hasta dónde llegaste? Llegué hasta Oaxaca, mano, hasta Oaxaca en bicicleta. Me da mucha emoción recordar el viaje cuando yo intenté ir a Brasil en bicicleta. No, 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 yo era un enfermo de la bicicleta. Por eso me da enormes ganas de ayudar a Bernardo, que cumpla su sueño de dar la vuelta al mundo. Me llama Memo a la oficina, a mí y a mi papá. Adelante, pásenle, pásenle, por favor. Y me siento como cuando el director me habla de la oficina por haberme volado una clase, ¿no? Fíjese que quiero platicar con usted con respecto al proyecto de su chamaco. Lo que tú me comentas que tienes, la verdad, no es ni el 50% de lo que saldrá el trabajo. Yo creo que Memo se asustó un poco viendo el proyecto, viéndome a mí tan chavo. El taller ahorita está lleno, está saturada la línea de producción, y el hecho de trabajarle a tu proyecto, pues, nos va a quitar tiempo y nos va a hacer que entreguemos los trabajos, pues, tarde. ¿Qué les parece si me echan la mano con las piezas y yo les echo la mano con la mano de obra, todo lo que me digan? Estoy dispuesto a trabajar en el taller, lavar carros, pulir carros. Trabaje él, pues, y aprende su moto. Para el viaje que él tenga que arreglarla, pues ya va a saber arreglarla. Los números son fríos, y los negocios hay que hacerlos con la cabeza, no con el corazón. Entonces, pues, se va a tratar de conseguir lo que se alcance con el presupuesto que él tiene. Obviamente, la mano de obra la va a poner él. Te quiero ver en acción, Berna. Hace falta aún terminar las luces, el LED, la amortiguación y las maletas de aluminio. Aquí, aquí hay un detalle. Creo que para mí es importante este refuerzo estratégico. ¿Uno que vaya así en diagonal? Exactamente. Porque el golpe puede ser de aquí para allá. ¿No será bueno ponerle unos slider ahí? ¿Unos qué? Sí, se llama slider. Porque normalmente el fierro se clava en el pavimento. Espérame, espérame. Yo no estoy ya tan adelantado. ¿Qué es eso? Los slider son unas piezas que ponemos al lado de la moto que nos sirven mucho para protegerla en una caída. ¿Qué es lo de Tigre? ¿De dónde? ¿Te la sacaste de la manga? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? Estoy extrañado. Qué bruto, man. Está padrísima. Defensas, faros. Está increíble, vos. La moto Bernardo tiene un buen diseño, práctico y resistente. El carenado tipo rally, las luces de LED y las maletas de aluminio la hacen perfecta para la travesía que viene. La moto Bernardo tiene un buen diseño, práctico y resistente.